Genios al fútbol, pido permiso para que hagamos una excepción con este tío, Omar el Abdelawi. Digo excepción en el sentido de que acaba de cumplir 32, acaba de cumplir 32 años, pido permiso para que podamos utilizar a este tío en los vídeos de los domingos. Hoy lo vamos a probar aquí por las risas, ¿vale? Pero pido permiso para que esta carta, aunque le falta un año, pueda ser utilizado en los vídeos de los domingos. Ya me comentaréis si os parece bien. Hemos tenido muy pocas excepciones a lo largo de la historia, la reina Leticia y poquito más, ¿eh? Poquito más. Pero yo creo que podríamos hacer una excepción con este tío por ser una de las mejores fotos de Ultimate Team. Bueno, la historia con este chico es que se ve que tuvo un accidente con un petardo, con fuegos artificiales, algo así, con un explosivo hace un tiempo y entonces le quedó dañada la vista. Los ojos, se ve que hay un ojo en concreto en el que tiene bastante porcentaje de daño. Entonces, claro, tuvo alguna operación y tal y las gafas es un poco para protegerse, entendemos, de la luz, ¿no? Así que, nada, Genio, pues esta es la historia y hemos fichado a este tío que es que la imagen es de auténtico trilero, ¿eh? Tiene algún playstyle, tiene bloqueo y regate velón. No, estaría mal que le hubieran puesto trickster, ¿eh? Porque menudo trilero. No, la verdad es que la foto es absolutamente increíble. Esto ya lo estuve hablando ayer con alguna gente aquí de la comunidad de nuestro canal. Y, claro, ellos coincidían en que habría que hacer una excepción con este tío, ¿no? Pero bueno, ya me diréis vosotros. Así que nada, además de esto, además de el Abdelawi, leyenda total, pues vamos a probar algunas de las cartas que han tenido mejoras en Zarnestrack y también, por supuesto, vamos a poner por aquí pulls recientes de sobres, ¿no? Talisca, que me tocó a mí con el farmeito, y por supuesto, por supuesto, Karim. ¡Qué tremendo! Además, fíjate, ya entre ellos dos se dan química, ¿eh? Fíjate, poniendo dos radiactivos de la misma liga, claro, ya se dan química suficiente entre sí. ¡Qué maravilla esta, eh! ¡Qué maravilla esta! Así que, ingenio, bueno, vamos a completar. A ver, exactamente qué podríamos poner. Claro, lo que pasa es que el Abdelawi va a ser complicado darle químicas. Bueno, uno que vamos a poner, vamos a ir poniendo por aquí algunos deslumbrantes. Vamos a poner por aquí algunas de las cartitas. Uno que vamos a probar, por supuesto. Vamos a probar los dos SBCs. El de Frenkie de Jong y el de Kanji Lee. Podría meter también a Shigankov. Una carta así ucraniana, que este no lo hemos utilizado mucho, ¿vale? Vamos a meter ahí a Shigankov también. Creo que entra como extremo, ¿no? Sí, extremo. Metemos a Kanji Lee y metemos a De Jong. Ahora veremos el rol que darle a Frenkie de Jong. Todas estas cartas van a debutar conmigo, ¿eh? O sea, todas las cartas que tenemos aquí ahora mismo en la plantilla, las voy a utilizar por primera vez. Ninguno tiene ningún partido, ¿vale? Si juega De Jong, a lo mejor habría que buscar alguna química de la liga. Por ejemplo, estoy pensando en... Está por aquí, ¿no? Estoy pensando en Araujo, quizá, ¿no? Por dar ahí un puntito de química. Ya sé que no es el radiactivo, pero bueno, algo es algo. Yo creo que tendríamos que seguir progresando con Porro Santos, si os parece bien. Esto está en evolución en desarrollo, ¿no? Evolución en curso. Ahí está. Porro Santos. Lo meteríamos ahí. ¿Qué más podríamos poner? Bueno, así de... Claro, tenemos aquí a cuadradito lo que pasa que cuadrado no nos entra... Bueno, cuadrado podría entrar como extremo. Pero también me apetece poner a Shigankov. También me apetece poner aquí a Shigankov, la verdad. Claro, podría haber entrado cuadrado arriba. Eso sí que es cierto. Bueno, ¿qué central ponemos? Estaba pensando también, ¿sabéis en quién? Por ejemplo, meter aquí a Darmian y fichar a Sommer Stars, que esta semana tiene un IF. ¿No? Jan Sommer, Team of the Week. Claro, que ha tenido un IF... Nada, esto va a ser un vídeo aquí, pues, por la magia del Abdelawi. Y por probar así varias cartitas, ¿vale? Ahí está, que se dan química entre sí. La verdad es que aquí nos entraría perfecto cuadradito, hay que decirlo. Cuadradito nos entra ahí con la química estupenda que también es del Inter, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo así. Y quizá un icono, ¿no? Para... Sí. Para el tema de las químicas. ¿Qué iconos tenemos, MC? Ayer jugué con Balak. Podríamos poner como pivote defensivo, podríamos poner a Petit. También nos entraría Loftus, ¿eh? Por química y tal. Pero vamos a poner a... Vamos a poner a Petit. Que creo que como pivote defensivo puro no lo he probado todavía. ¿Vale? Así que sería un poco esta la idea. Y ahora lo que haríamos sería poner, por ejemplo, manager coreano y de la liga. O algo así. Bueno, amigos, pues ya hemos puesto cazador a Kanjin Lee, sombra a Frenkie de Jong. Cazador también a Karim, que tenemos aquí más de una opción. Pero lo hemos puesto cazador. Se le podría poner motor realmente para que se mueva un poquito mejor. Pero vamos con todo. Sobre todo por el boost de ritmo. Motor también para talisca, que aquí sí que es bastante claro. Y ya está. He completado el banquillo con varios de los que han tenido mejora. ¿Vale? Así que hemos metido ahí esas cartitas y... A ver qué pasa. Mira, tácticas. Vamos a jugar con esto. Está todo bien colocado. Pero vamos a poner a... Vamos a poner a Kanjin Lee en la izquierda. Eso es. Y por lo demás, todo tal y como lo vemos ahí. La primera pelotita que toca ahí el Abdelawi. Parece un poco chustero. Vamos, el Abde. Ahí ya nos la ha liado. Nos la ha liado el Abdelawi. Cuidado con esto. Y pagamos con un gol. El atrevimiento del Abdelawi ha salido caro. Pelotita para Karim. Talisca. Chuta, Talisca. Gol, Talisca. Este va a ser bueno, ¿eh? Este Talisca tiene muy buena pinta. Sobre todo, lo más importante de estas cartas de radioactivos es el tema de las químicas. A ver el Abdelawi si no nos la he liado otra vez, ¿eh? A ver el Abdelawi, ¿eh? Que lo importante es las químicas con estas cartas. Imagínate que hubieran sacado un radioactivo del Abdelawi. Una cosa importante que hay que decir también es que ahora mismo no se puede evolucionar. Por lo menos de las que yo tengo disponibles no tenemos evolución del Abdelawi. Pero molaría mucho hacerle una Evo más adelante, ¿eh? La verdad es que sí. De hecho, le habría venido muy bien la Evo, estoy pensando, de radioactivo, que es la que le estamos haciendo a Pedro Santos. Más que nada por el tema de las químicas. Por si lo queremos poner en algún partido o algo, ¿no? Habría venido bien. Ahí está el Abdelawi. Buen balón para Sigan Kov. Buen desmarque. El Abdelawi la pone. Balón para Karim. ¡Ay, al palo! ¡Ay, qué lástima! Buen centro, buen centro. A punto de ser la primera asistencia del Abdelawi, ¿eh? ¡Qué lástima! ¡Uy, Talisca! Buena pelotita para Karim. La pica Karim. ¡Chuta Karim! Ha movido el portero, lo ha movido mal. Gol de Karim. Bueno, de momento gol de la Liga Árabe, ¿eh? Karim y Talisca. Uf, cuidado al Abdelawi que le come la tostada en la banda, ¿eh? Me ha venido a arreglar el Araujo, pero un poquito tarde. Sale el portero. ¡Bien, Soman Stars! ¡Bien, el Abdelawi, atentísimo! Pase peste. Pase peste, pero atento en el cruce, ¿eh? ¡Bien, el Abdelawi! ¡Bien, el Abdelawi! ¡Otra más! ¡Qué grande! Esta de yo la pone para Karim. Cuidado con esto. Buena pelota. Talisca siempre tiene buen tiro de calidad. ¡Bien! ¡La pica talisca! ¡Ah! Pero viene el Abdelawi. Doble corte, concentración absoluta. Bien, Frenkie. Buen recorte. Bien, de Jong. ¡Uy, qué pase! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito gol Kanji Lee, otro de los debutantes! ¡Qué bonito ahí cómo ha cancelado hacia el pase! Muy bonita la asistencia de de Jong. ¡Venga! Vamos a por el segundo del Abdelawi poliejido. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, ¿qué te parece? Pero ahí faltan jugadores, ¿no? No, lo que pasa es que están colocados en posiciones raras. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, vamos, vamos. El Abdelawi versus Icons. A ver, claro, la carta lo que molería es poderle hacer alguna evolución de estas de plata. Lo que pasa es que ahora mismo no tengo ninguna disponible, pero esa sería la idea, ¿no? Poder hacerle alguna evo de plata a lo largo del tiempo. Seguro que tendremos ocasión, ¿eh? Ahí se tira con mucha fe. La ha perdido. Mal inicia ahí del Abdelawi. Ponemos presión de equipo. Venga, bien, bien de Jong. De Jong, por cierto, muy bueno. El mejor del primer... Mira el Abdelawi cómo sale. El mejor del primer partido junto con Benzema y Taliska. Balón para Frenkie de Jong. Buena salida. Qué baloncito ahí para Taliska. Bien, Frenkie. Buena bola. Ahí está Taliska. Le han hecho penalti. Le han hecho penalti. ¡Ay, no me lo creo! La mítica. ¿Qué te parece? Supongo que será la mítica, ¿no? La de la desconexión. Si no, si no lo tiro con el Abdelawi, ¿eh? Lo va a tirar, lo va a tirar, ¿eh? Lo va a tirar, lo va a tirar, lo va a tirar. ¡Va el Abdelawi! ¡Viva el Abdelawi! ¡Gol, gol, 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 gol del Abdelawi! Por favor, dadme permiso para utilizar este tío. Es que fíjate la foto. Es que fíjate la foto. Es increíble la foto, ¿eh? Gol del Abdelawi, tío. La leyenda, ¿eh? ¡No! ¿Nos empata quién es? ¡Nah! ¿Nos empatan en un córner, Rodrigo? ¡No! Bien, Frenkie, buena pelota. ¡Chuta, Karim! ¡Gol, Karim! ¡Vamos, vamos! Este va a fallar pocas, ¿eh? Este con estilo química cazador que le hemos puesto va a fallar poquitas, Karim, ¿eh? Sí. Bien, hay Frenkie de Jong, tremendo despliegue. Lo pone por arriba. ¡Qué balón de Frenkie de Jong! ¡Qué balón de De Jong! Y golazo de Ben... Hay un poco de recochineo de Karim. ¡Nah! Pero qué baloncito picado con doble X de De Jong, ¿eh? ¡Espectacular! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! Unión deportiva, las palmas, el escudo, ¿eh? Vamos a ver. Courtois... ¡Uh! Bueno, varias cartitas ahí especiales, ¿eh? Sí. Nada, bueno, pues ya está. Esto, lo dicho, pues por probar un poquito el Abdelawi por las risas. Creo que es una carta que, vamos, tiene una de las mejores fotos de la historia, a la altura de aquella mítica de Modeste con la gorra, de la de Jonathan David, a la altura de la de... ¿quién más? Sí, fotos de este estilo, ¿no? Que han sido absolutamente legendarias en Ultimate Team. La de... bueno, todas las fotos de todos los años de Trilero Gausset. Lástima que no esté ya Gausset, que encima en Noruego habrían hecho química entre ellos, ¿eh? Pero bueno, sí, pues más allá de esto, de la coña del Abdelawi por la foto y demás, que es una foto increíble, pero sobre todo también, pues, poder probar algunas de estas cartas, ¿no? Los Thunderstruck que han tenido mejoras y también algunos de los radioactivos que nos han tocado, sobre todo, pues, coño, Karim y Talisca, ¿no? Muy bien, Karim. Lástima. Son buenas cartas. Todas estas que estamos probando son cartas muy buenas. Los SBCs de De Jong y de Kanji Lee, evidentemente. Y lo dicho, pues sobre todo Talisca y Karim, ¿no? Golpe de tribela de Talisca que no ha salido. Venga, vamos, vamos. Tiro potente es de aquí de Araujo, ¿por qué no? ¡Ay! Viene Talisca, qué buen recorte. Gran apertura para Karim. Viene ahora Kanji Lee. Kanji Lee para Karim. ¡Chuta, Karim! Y gol. Ahí esas distancias, lo que he comentado antes. Dentro del área, buf, va a fallar pocas Karim, ¿eh? Porque con las stats que tiene de tiro, bien Abdelawi recuperando, ¿eh? Ahora está aquí Talisca, balón para Kanji Lee. Vuelve a Talisca. Quiero hacer un golpeito con Talisca, que este tiene buen tiro, ¿eh? ¡Ah! Lástima. Una apertura de De Jong para Talisca. Buena pelotita. Viene Anderson Talisca. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, Karim! Esta, esta que la ponga, esta que la ponga Talisca, ¿no? Que además creo que tiene playstyle el balón parado. Yo creo que sí que lo tiene. Centrito de Talisca. ¡Ay, el remate ahí de Karim! ¡Qué ha pasado! ¡Lo ha visto Araujo! ¡Qué bien lo ha visto Araujo! ¡Y gol Shikankov! ¡Qué bien lo ha visto Araujo! Bueno, genios. Pues... Pues ya está. Esto aquí simplemente unos partidos, ¿no? Para comentar un poco el tema. Ha estado divertido, la verdad. Luego jugaré alguno más. Y... ¿Qué rendimiento? Además, coño. Además hemos visto... Además hemos visto... Un gol del Aui y todo en el vídeo. Que no contábamos con ello, ¿no? No contábamos con ello. Ahí está la leyenda. Vamos a probar ahí la foto. Es que la foto es espectacular, tío. Es que la foto es espectacular. Sabemos que es por un motivo serio en este caso. Pero la foto es de auténtico jefe. La foto es de auténtico jefe. Así que nada, genios. Lo dejamos aquí. Un abrazo a cuidarse. Mañana nos vemos aquí con mucho más. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!